Esas tensiones y cómo permanentemente quien domina a las mayorías a través del dominio económico, el dominio cultural, el dominio político, va generando sentidos en sus conceptos que generalmente van en contra de los propios sentidos que construyen las comunidades y las mayorías. Entonces digo, bueno, el populismo era bueno o era malo, y la verdad que no era malo, o sea, el concepto cuando surge, lo destruye el liberalismo a partir, y con representaciones muy fuertes, Bucarán, ahí me salió Bucarán, bueno, capaz que el tipo era un delincuente, pero la imagen que yo tengo grabada, yo era todavía joven, de decir, esto es populismo, te decían la CNN y el Canal 13, el populista Bucarán, Mene, en el comienzo también fue así, también, sí. También, pero bueno, acá se cuidaban de no decir que era populista. El término parece que se lo vacía y se le mete otro... Se le mete lo que quiere decir. Exacto. Entonces, bueno, yo me pregunto, o mejor dicho, observo estas cosas, ¿no? Así, bueno, cómo ir más allá de lo que está efectivamente representado hoy en las palabras, y cómo construir nuevas palabras, no por distintas, quizás son las mismas palabras, o cómo llenar de sentido palabras que o cayeron en desuso, o fueron devastadas por determinadas lógicas, o, bueno, palabras que necesitamos inventar. Ayer lo escuchaba a Piemato, lo decía hoy en el aire, ¿no? Una pavada, pero refiriéndose a algunos analistas políticos y periodistas, incluso, del campo nacional y popular. Y Piemato los calificaba de progresiños, ¿no? Es un tema simpático, el término simpático, y que conlleva un montón de cosas, ¿no? Para calificar, por ejemplo, a un tipo de... Totalmente. Me gustó lo que decías de dominancia, porque, efectivamente, es Lacan que nacuña el término discurso, no dice que hay uno solo, sino que hay varios, y que no hay predominancia de uno en el otro, y habla del discurso del amo. Entonces, por eso, en un momento, bueno, el sede tablero que estamos charlando acá tendría que ser una especie de clase específica, porque se lo digo muy ortodoxalmente, Lacan llama el discurso del inconsciente, discurso del amo, y por eso dice el discurso de la política. Mirá. No, digamos, por eso dice que la política es inconsciente, ¿no? Porque hay que parar en ese plano. Y él le opone el reverso, porque es interesante, porque el reverso del discurso del amo es el discurso analítico, es decir, el reverso. Es decir, la trama del otro lado es el discurso analítico, el que muestra que lo que el amo intenta cubrir... No hay razón, por lo menos puede entrar en discusión. No sé, por lo menos, más que en discusión, no lo cubre. No lo cubre. Siempre se va a mostrar en el... Bueno, entonces, lo que Lacan también decía, efectivamente, es que el problema en el plano de los discursos, que son rotativos en cuarto, bueno, es una cuestión un poco más compleja, específica, pero que habla de dominancia, que el discurso es efectivamente una cuestión de dominancia, por la posición de que en el lenguaje, cuando alguien habla, es difícil sustraerse de aquel nivel de su gestión que el lenguaje mismo implica. Por el hecho de que somos oyentes y seres parlantes, cuando yo te estoy hablando a vos, vos tenés que hacer en el acto, en este momento, el esfuerzo de decir en nombre de quién está hablando, y hasta sospechar si tengo una segunda intención de lo que quiero decirte. Y en ese desdoblamiento estamos constantemente. Ahora después está cuando no hay ese desdoblamiento, y está el ingenio de los que inventan palabras de que todo el mundo empieza a repetirla como loco. y es un montón de cosas, y es un montón de cosas.